Toda la vida yo he soñado Con tener una negrita Para que ella me mime y me haga mi comidita Y yo decirle, negrita, tú si eres bonita Con esa negra yo quiero gozar la vida Que ella me quiera como yo la quiero, sí Que no me haga sufrir y que me diga cosas bonitas Y yo con mucho orgullo decir esa es mi negrita Quiero bien con mucho orgullo decir esa es mi negrita Por eso yo quiero una negrita que me quiera así Si no baila el son montuno así, cosita rica que no la quiero así Por eso yo quiero una negrita que me quiera así Esa es la negrita que me pone a gozar la rumba buena Pero que dice así caballero Por eso yo quiero una negrita que me quiera así Quiereme, 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 quiereme mi norquita linda Si no me quieres me voy a morir tú Por eso yo quiero una negrita que me quiera así Por las mañanitas cuando me levanto Buscando mira a mi negrita así Por eso yo quiero una negrita que me quiera así Quiero una negrita como mi norquita Ay, como mi norquita Yo quiero una negrita como mi norquita Ay, como mi norquita Quiero una negrita como mi norquita Ay, como mi norquita Que me ponga a huarachar Y me diga cosas bonitas Yo quiero una negrita como mi norquita Ay, como mi norquita Pero que hay como mi norquita Esa negrita si es bonita Yo quiero una negrita como mi norquita Ay, como mi norquita Mi norca, te voy a buscar Si no vienes morenita Yo quiero una negrita como mi norquita Ay, como mi norquita ¡Qué montuno, caballero! Quiero una negrita como mi norquita Ay, como mi norquita Pero ¿qué hay como mi norquita? Esa negrita sí es bonita Quiero una negrita como mi norquita Ay, como mi norquita Pero mira pa' guardar Ya caballero como mi norquita Quiero una negrita como mi norquita Ay, como mi norquita Que me ponga a bailar caballero Que me diga cosas bonitas Yo quiero una negrita como mi norquita Ay, como mi norquita Vamos a gozar el son monturo Yo me voy con la morenita Yo me voy con la morenita